¡Suscríbete al canal! Este es el mundo de luna, luna, luna. ¡Suscríbete al canal! Come más despacio, Claudio. Mejor vamos a jugar a algo. Yo tengo que esconderme. Y tú me tienes que buscar. ¡Vamos, luna! ¡Ya voy! Oye, Claudio. Así no me vas a encontrar nunca. ¿Por qué te vas tan lejos? Mira, encontraste una galleta con piernas. ¿Luna habrá visto esto? ¡Luna! ¿Una galleta que camina sola? ¿Para dónde se fue? ¡Allá! Pedacitos de galletas que caminan. No sé cómo lo hacen. ¿Vieron esto? ¡No son galletas, Júpiter! ¡Son hormigas! ¿Ah? ¿Hormigas? Entonces son las hormigas más raras que he visto. No, Júpiter. Míralas de cerca. ¿Las ves? Son hormigas cargando galletas. Mira, Luna. No son sólo galletas. ¿Cómo es que una hormiga tan pequeña puede cargar una hoja tan grande y esos pedazos inmensos? ¿Cómo? Vamos a descubrirlo porque yo quiero saber. ¡Yo quiero saber! ¡Yo tengo que saber! Yo quiero saber. ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¡Encontramos el hormiguero! Aquí es donde ellas guardan las galletas. ¡Mmm! ¡Miren! Son muchas hormigas. Y muchas hojas. Muchas galletas. ¿Y cómo podrán cargar tantas cosas? Una galleta no es tan pesada. Te apuesto que yo puedo llevar muchas. Sí, pero mira tu tamaño y mira el de las hormiguitas. Ella es tan pequeña y tan fuerte. ¿Cuánto peso podrá cargar una hormiga? ¡Ya sé! Tengo una idea para un experimento. ¡Listo! Migas de pan, un frijol y un pedacito de pastel de mamá. ¡Perfecto! ¿Puedo escoger? Yo quiero el pastel. Negativo, Júpiter. Esta comida no es para nosotros. ¿No es para nosotros? ¡No! ¡Es de las hormigas! Nos quedaremos aquí para ver si se la llevan. Pero el pastel es muy grande para que una hormiga se lo lleve. Eso es lo que vamos a ver. ¡Todos a sus puestos! ¡Aquí llegaron! ¡Oh! ¿Cómo supiste que ellas vendrían? Las hormigas siempre saben dónde hay comida. Y ellas siempre tienen hambre. Igual que yo. Tal como lo imaginaba, la hormiga puede llevarse la miga de pan sin problemas. Era muy liviana. Las hormigas pueden cargar cosas mucho más grandes que sus cuerpos. ¡Mira! El frijol es del mismo tamaño que ella. Una hormiga va hacia el pastel. ¡Son muy inteligentes! ¿Ustedes vieron eso? ¡Mmm! El pastel era muy grande para una sola hormiga. Pero no era tan grande dividida en varios pedacitos. ¡Increíble! ¡Esto me encantó! Las hormigas trabajan en equipo. Como nosotros. Eso demuestra que ellas son inteligentes. Pero no explica por qué ellas son tan fuertes. Aunque... Aunque... Hay una manera para descubrir por qué son tan fuertes. Vamos a imaginar que somos unas hormigas. Y llevaremos un montón de comida. ¡Somos hormigas! Ahora, ¿dónde estamos, Luna? En nuestro jardín. ¡Mira eso! ¡Qué diferente se ven las cosas cuando eres una hormiga! No me acordaba de esa flor que está ahí, Luna. ¡Mira! Es que se ve grande para una que es hormiga. ¡Oh! ¿Y dónde están las otras hormigas? ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! ¡Es mi galletita! Esta huella nos llevará a donde las hormigas. ¡Sigámosla! ¡Miren! La huella de las hormigas se terminó. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 Hoja. 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 Miga de galleta. Chocolate. Mmm. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! ¡Barquillo de helado! Hoja. ¡Ey! ¡Espera un poco! ¡Horra! ¡Pastel de chocolate! ¡Prepárense, hormigas! ¡Un cargamento pesado se acerca! ¡Ah! ¡Pastel de chocolate! ¡Qué bien! ¡El pastel de la mamá! ¡Hora de descubrir cómo las hormigas cargan cosas tan grandes! Galleta crocante, pastel dulce y chocolate para hacer hormigas fuertes. ¡Problema no hay! ¡Todo es comida! ¡Para una hormiga todo es bueno! ¿Pero cómo logran cargar todo eso? Somos pequeñitas y movemos nuestras patitas. Pero somos fuertes, tenemos mucha astucia. Ser un equipo nos permite llevar comida a la mesa. No hay nadie que nos transporte. Somos hormigas, somos muy fuertes. ¡Uh! ¡Uh! Somos hormigas, somos muy fuertes. Galleta crocante, pastel dulce y chocolate para hacer hormigas fuertes. ¡Problema no hay! ¡Todo es comida! ¡Para una hormiga todo es bueno! Somos muy pequeñas, pero muy fuertes. ¿Eh? ¡Es increíble! ¿Vieron el tamaño de esa papa? ¡Esta es la papa frita más grande que he visto! ¡Miren! ¡Y ni me cansé! ¿Por qué traen tanta comida? ¡Qué golosas! ¡No! En realidad, las hormigas no somos golosas. Es porque guardamos comida para el invierno. ¿El invierno? ¡Pero falta mucho! ¡Si nos comemos todo ahora, no sobrará nada para los días fríos! ¡Pero ustedes no salen en el invierno! ¡No! ¡Por eso trabajamos duro ahora! ¡Miren! ¡Soy muy fuerte! ¡Somos fuertes porque somos livianas! ¡Al ser tan pequeñas, también somos muy livianitas! ¡Pesamos menos que una miga de pan! ¡Y somos tan livianas que no necesitamos fuerza para sostener nuestros cuerpecitos! ¡Así es más fácil! ¡Lo tengo! ¡Esa es la respuesta! ¡Sobra más fuerza para cargar comida! ¡Las hormigas son fuertes porque son pequeñas y livianas! ¡Eso mismo! ¡Y como tenemos seis patas, es mucho más fácil cargar peso! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Muy bien! ¡Bien hecho equipo! ¡Fue un lindo día de trabajo! ¡Todos a lavarse las manos antes de comer! ¡Y por favor! ¡Lávense las seis patitas! ¡Comida! ¡Luna! ¡Júpiter! ¡Es mamá! ¡Nos está llamando! ¡Luna! ¡Júpiter! ¿Dónde estaban ustedes? ¡La comida está servida! ¡La comida! ¡Horra! ¡Tengo un hambre de hormiga! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Júpiter, Claudio y yo preparamos un show muy divertido para ustedes! ¡El show es sobre la fuerza de las hormigas! Galleta crocante, pastel dulce y chocolate ¡Para ser un niño fuerte! ¡Sin complicaciones! ¡Todo es bueno para una hormiga! ¡Para una hormiga es comida! ¡Todo es buena! Si yo tuviera la fuerza de una hormiga, podría levantar un barco solito Y con una sola mano ¿Cómo es que un barco tan pesado no se hunde en el agua? ¿Por qué será que algunas cosas se hunden y otras flotan? ¡Son tantas preguntas! ¡Es el mundo de luna! ¡Las preguntas luna siempre hará! ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes lloveré? ¿Hacia atrás poder andar? ¿Tendrás semillas hasta piña? ¡Las preguntas luna siempre hará! ¡Es el mundo de luna!